Bueno, mucho se ha hablado de la falta de oportunidades para la juventud. Se habla de que la juventud está sin esperanza, no tienen oportunidades ni de trabajo, ni de escuela, entre otras cosas. Pero hay un sector de la juventud que aún tiene un futuro más incierto. Son los jóvenes en cárceles del Distrito Federal. Este es un trabajo especial de mi compañera Jessica Murillo. Las cárceles en el Distrito Federal tienen a una parte de la juventud cautiva. Seis de cada diez reclusos son jóvenes de entre los 18 y 30 años de edad. Mi nombre es Carlos Rodríguez Castro, tengo 29 años de edad y este es el quinto año que estoy interno en un centro de redactación social. Mi nombre es Alfredo Aguilar Zarate, tengo 31 años de edad. ¿Y cuánto tiempo llevas interno? Interno llevo cinco años, ocho meses y días. Días que no recuperarán y que perdieron. La mayoría por robo en primer grado o bien por cometer delitos federales como tráfico de estupefacientes, violación o portación de armas de fuego. Los delitos los llegan a clasificar con mucha facilidad como graves, lo cual implica o de alguna manera ata al poder jurisdiccional para establecer medidas alternas a la prisión. La prisión refuerza el comportamiento delictivo, no lo desmotiva. Los testimonios del encierro demuestran que en nuestro país no solo los marginados delinquen. Viví un tiempo en Guanajuato, cerca de diez años, allí estudié una licenciatura en ciencias de la comunicación y en el año 99 llegué aquí al Distrito Federal. En Estados Unidos, China, Brasil y Francia, 50% de sus reos también son jóvenes menores de 30 años. Una situación más que alarmante porque en todos los casos, incluyendo en México, antes de ser convictos los jóvenes eran desempleados. Nos está diciendo que de alguna forma dentro de la sociedad les están faltando opciones reales a los jóvenes para poder desarrollarse. La falta de oportunidades puede convertirse en su sentencia perpetua, si no se apuesta por penas diferentes a la cárcel. Un robo de un coche, golpes, lesiones, algún robo menor de esto, se puede conciliar, reparar el daño y pagar con servicio social. La verdad es que descongestionaríamos nuestras cárceles porque ahorita esos muchachos que robaron 5 o 10 mil pesos están revueltos con gente sentenciada que son verdaderamente peligrosos. Los expertos creen que la llave a la reinserción es la formación. Estar buscando ya no entra en mis planes, es seguir con lo que hacía. A parte me gusta hacer camisas, diseñarlas, venderlas. El sistema penitenciario no es responsable de cambiar la conducta moral del joven, sino simplemente dar las herramientas necesarias para reinsertarse posteriormente. Dotarlos de herramientas prácticas para la competencia feroz por el empleo, sobre todo si partimos de que en México 7 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. Lees el periódico aquí adentro y ves que dicen de 18 a 24, con experiencia mínima de 3, 4 años, y dices, bueno, tengo que enfrentarme a la vida que espera allá afuera en la calle. Sí sé lo que es, este, lo que me va a pasar, no más o menos tengo la... ¿Qué idea tienes? Este, pues que a lo mejor la gente me va a hacer un lado por lo mismo que tengo antecedentes penales, no, no va a ser lo mismo como si no tuviera. Porque paradójicamente, además de la inexperiencia, cada día son más viejos. El tiempo es lo que más me ha podido, no, porque tenía planes, tenía planes y se truncaron con esto, se truncaron con esto. El futuro de los jóvenes internos es aún más incierto que el de los llamados ninis, y es que estos nunca podrán quitarse el estigma de ser ex convictos. Para TBCN, Jessica Murillo Barragán.